Pero no es un paro de labores, porque si usted ve, seguimos laburando, sino que únicamente es un cierre de espacios públicos hacia las visitas. Han cerrado teatros nacionales, oficinas centrales, parques arqueológicos y todas las dependencias que conforman el Ministerio de Cultura. Lo que estamos demandando en estos momentos es el pago de la canasta básica que está contemplado dentro del contrato colectivo, que es ley de la República, y ya tiene un atraso de dos meses. Entonces no se nos ha cancelado lo correspondiente al mes de enero ni tampoco al mes de febrero. Entonces por eso es que tenemos ahorita cerradas las dependencias. ¿De cuánto es el monto que se le da de la canasta básica a todos los trabajadores y cuántos trabajadores son? Son corresponde a 50 dólares mensuales para cada trabajador. ¿Y cuántos trabajadores son? Somos alrededor de 1.260 trabajadores que conforman el Ministerio de Cultura. ¿Y de qué áreas? Tenemos áreas, todos los parques recreo culturales, parques arqueológicos, orquesta sinfónica, ballet folclórico, ballet nacional, todo lo que está a cenar, el centro de artes, museos, teatros, todos esos están ahorita paralizados. No entiendo.